Música Bueno, le hablan More Valentino Zahari Marquez aquí en Miami, Florida, Miami Donde tenemos los sofáres, también como los talit, como los artículos que usted ve aquí Que son artículos judíos, ok Aquí tenemos el talit, tenemos la trompeta de plata Tenemos las velas de Shabbat También tenemos Hanukías, que es para el tiempo de Hanukkah Las copas para el Kiddush, el Shabbat Las menoras grandes, también las pequeñas aquí Así que tenemos varios artículos aquí Nos pueden visitar en nuestra tienda Estamos abiertos solamente de 7 de la noche a las 9 de la noche La razón por la cual, porque durante el día tenemos tanto, tanto trabajo Con los pedidos que están entrando Recibimos más de 60, 80 llamadas diarias No solamente para los sofáres, pero también los otros artículos que tenemos también Así que estamos extremadamente ocupados Especialmente ahora en la temporada Ya que ustedes, hermanos o hermanas Están recibiendo ya su income tax Es decir, los cheques de reembolso Los impuestos que ustedes pagaron el año pasado Bueno, entonces Así que no abrimos ahora durante el día Solamente vamos a abrir de noche De 7 de la tarde O 7 de la noche 7 pm a las 9 pm Estamos abiertos, ok En el resto del tiempo si pueden llamar Hacer sus pedidos Porque tenemos un equipo bueno Que más de pronto lo puede ver en este video Que atiende las llamadas Como Mirena, como Angélica Como el hermano Roberto Tenemos a Alejandro También hay un muchacho Un señor que está entrando ahora Que se llama Armando Que él también va a ingresar con nosotros Le dieron a Fabiano Melo Que es de Brasilero, de Brasil Él atiende nuestras cuentas allá Tenemos al muchacho Lázaro Que también atiende las llamadas También así Tenemos un grupo bueno, ok De personas que tienen conocimientos Sobre lo que es Los sopares Los talits Y todos los artículos También tenemos un señor Que nació en Israel Él se llama Shmuli Ok Él habla hebreo Así que Ustedes pueden Si hablan Ustedes hablan hebreo Pueden hablar con él Ok Así que Tengo un sopa aquí Que va para un varón Que me llamó en el día de ayer Quería un sopa Vio nuestro video Estuvo platicando un buen tiempo El llamado que se ha sentido Se llama Rodolfo Flores Él es de Irving, Texas O Texas Ok Él pedece al ministerio La Casa de Alfarero Con el Pastor Roberto Soto Ok Así que Él pidió un sofá Tenemos uno aquí Bello Este mide 46 Casi 47 pulgadas Que está bien terminado La boquilla también está bien terminada Se lo voy a tocar ahora Para que lo pueda escuchar No solamente ustedes Pero también él Que le prometí Que se le vamos a hacer un video A veces no hacemos los videos Porque realmente No nos da el tiempo Vendemos alrededor Ahora mismo estamos Mejor que el año pasado Estamos a Aproximadamente Un promedio De 400 sofáres Un poquito más Mensual Que estamos vendiendo Y yo sé que ese número Va a incrementar Porque el Eterno Nos ha permitido A crecer de esta manera En que Cuando usted compra su sofá No solamente va a comprar Un cuerno Pero también va a tener El estudio completo Lo que es el aprendizaje El tutorial Como posicionar los labios Sobre la boquilla Esta es la boquilla También El rezo de sofá Que hay que hacerlo Antes que toque el sofá No lo haces cada vez Que vayas a tocar el sofá Si no Una vez al día Ok O vamos a poner Estás en tu congregación Haces el rezo El barucatadonai Eloheinu Melechualam Asher kidashinu Bemisotavitibanu Lishmokosofar Lo haces una vez Y después tocas el sofá Cuantas veces Sientas que El rubacacodesh O el Espíritu Santo Te lleva a tocarlo Bueno Vamos a tocarlo ahorita Ok Para ustedes Y también para el balón Rodolfo Flores Vamos a tocarlo ahorita Este tiene 5 hasta 6 escalenotas Un maravilloso instrumento Que fue creado por el eterno Yahweh Adonai Elohim Que es nuestro creador Así que va para el barón Este Este Que hablamos ayer Rodolfo Flores De Irving Texas Así que Toda la información Está al final de este video Contáctenos con nosotros El único día Que no contestamos El teléfono Y se lo decimos también En el video Tal como decimos también En el En la Lo que es el correo de voz Que contesta Cuando nosotros No contestamos Es que El sábado A partir del viernes en la noche A sábado en la noche Respetamos y cumplimos Con el cuarto mandamiento De Dios Ok ¿Por qué le llama Dios? Nosotros le llamamos Hashem O Yahweh Que es De guardar El El día sábado El día de reposo Que seis días Vas a laborar Y el séptimo día Sábado Shabbat Sería el día de reposo Ok Así que Ese día No trabajamos No hablamos de dinero No intercambiamos Este Moneda Ok No laboramos En nuestra oficina No laboramos tampoco Ok Eso no Eso no significa Que no vas a hacer oficios En tu casa O quizás Uses el sábado Para trabajarle a tu carro Pero simplemente Ese es el día Que no laboramos Ok Bueno Se despide de ustedes El More Valentino Zahari Marquez Que soy yo Estamos aquí Con un buen equipo De ventas Y también un buen equipo De personas Que tienen conocimiento Sobre lo que es Todos los artículos Que tenemos aquí Así que Que el Eterno Pueda bendecirle Grambuznatemente Sobre su vida Su congregación Y también En su familia Shalom Obrachot Significa paz Y bendiciones Y bendiciones Y bendiciones ¡Gracias!